hola amigos bienvenidos un día más a dibujo clases hoy vamos a aprender a dibujar un pan o una barra de pan como prefieras vamos a hacer en primer lugar una forma circular de esta forma aquí y lo vamos a continuar con una línea hacia la derecha del papel ahora vamos a cerrar esto con un círculo un poco más pequeño y ahora vamos a hacer la forma del pan vamos a empezar con una especie de zig zag en forma curva hasta completarlo y ahora simplemente tenemos que hacer unos semicírculos en este lado y listo ya tenemos nuestra barra de pan terminada ya veis que es un dibujo muy sencillo de hacer y muy fácil así que dejadme en los comentarios si os ha gustado este vídeo y si os ha resultado útil este dibujo no olvidéis darle a me gusta si os ha gustado y suscribiros al canal para estar atento de todas las novedades de dibujo clases nos vemos en el próximo vídeo chao chao